Hola amigos, estamos en el restaurante El Bosque, queda en Huaraz, la barata es muy bonito, pues tiene todavía su parque, un lugar allá para comer, ahí también adentro, si tú quieres vienes con carro, quieres parquear, mire ahí está nuestro carro, pero tú puedes ponerlo, aquí es un espacio grande y puedes estar en cualquier lugar. Les vamos a mostrar también, pues ahí tienen una granja, hay unos animales así, miren por ejemplo, ahí hay la vicuña, hay unos perros, vale, entonces vamos a ver. El precio por solo pasear, es 5 solos por persona, pero si quieres comer, ¿cuánto es? Yo creo que si vas a almorzar, así es gratis, nosotros hemos comido ya en el campestre, ¿cómo se llama el campestre que hemos estado? En el flor de retama, pero ahora pues hemos venido a visitar aquí y nuestra meta pues es dar unas vueltas de un rato y llegar allá, no sé si logran ver ahí unos pinos. Miren, miren, ahí están las alpacas, bien amigos, como verán aquí, aquí hay dos alpacas y también muchas llamas. También hemos visto aquí arriba unos patos, a ver, vamos a ver, Wiener está emocionado también pues de ver a los animales. Mira, ¿cómo se quieren esas, cómo se les dice a ellos? Llamas. Llamas, ¿verdad? Patos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Miren esto, miren esto! ¡Guau! Miren, le voy a enfocar un poco para que ustedes miren. Ahí está enfocado. También hay otros pues, no sé cómo hacer, no sé si estos son los piquines o la verdad no sé. No les quiero desinformar, pero sería bueno que si sabe alguien, lo ponga en los comentarios. Pues bien, primera vez en mi vida veo una gallina muy peluzona. Dos gallinas, güey. Miren esta. ¡Guau! Muy peluzonas, la verdad. ¡Guau! Parecen peluches, la verdad. Parecen peluches. Y ese gallo igual, miren ahí al fondo. ¡Guau! Bien, aquí dice ovejas y vamos a ver. Son ovejas muy grandes. Son ovejas muy grandes. ¿Estas no son las alpacas? Yo creo que sí. ¡Guau! Son altotes. Y muy bonitas. Caballo. Hay un caballo también por aquí, hemos visto. Hay un caballo, no le vamos a espantar, pero aquí de lejitos, pues, está grandazo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué opinas? Que esté sobre el medio del bosque, la verdad. Está hermoso. Recomendado visitarlo. No pensamos encontrar este lugar, pero explorando y siguiendo rutas, pues, lo encontramos. Así es, chicos, la verdad. ¡Guau! Miren, ahí está, varás. Ahí está, varás, chicos. Pues no está, que digamos, muy lejos. Tampoco está al ladito. La verdad, una experiencia muy bonito, muy recomendado. Vamos a visitar por arriba. Aquí yo creo que este lugar es el pinar también. Aparte que allá, pues, dice el pinar. Yo creo que aquí todo es el pinar porque hay un montón de pinos. Y ahora vamos a ir más a por allá a ver qué cositas más vemos. Les vamos a estar mostrando. Y bien, una vez más por aquí, ya estamos cruzando. Pues este camino, la verdad, se ve muy bonito. Creo que también pasa agua por aquí. Y aquí está la llama. O es la alpaca. La llama. La llama. Creo que esta llama se ve un poquito enfadada. O enfadado. Parece macho. Corre, corre. Y a Wiener ya le echó ojo, la verdad. ¿Qué te parece ver diferentes animales en vivo? Y sobre todo, que no lo habíamos pensado para... No, no lo habíamos pensado, porque está hermoso. Sí, guau. Además, miren, 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 miren. Ustedes juzguen esta belleza. Parece suiza, la verdad también. Muy bonito. Aire puro. Te despejas un rato de la ciudad. Es muy bonito. Guau, miren, han puesto algunos, incluso sus nombres, así. Los visitantes, claro, pues visitan muchísimo aquí. Es un restaurante, como ya les dijimos. Desde Guaras, sería, o sea, cómo venir. Desde Guaras. Les digo cómo van a venir. Ya ya les había dicho un poco. Miren, aquí está Guaras. Ahí está Guaras. ¿Cuántos minutos será? ¿20? Sí, como 20. 20 minutos. A ver, nos han comentado que en taxi puedes venir entre 10 a 15 soles. Te traen hasta allá la pista. Y ya pues de ahí tú puedes caminar. Pinar, restaurante El Bosque. Pinar, restaurante El Bosque. Y también, dato curioso es que cobran 5 soles si tú no vas a consumir algo ahí por persona. Pues vale la pena pagarlo. Porque, uuuh. Qué rico. Qué rico. Qué bonito. Winner está descansando. Winner, Winner, Winner. Winner está ahí descansando. A él le gustó un montón la sombra. Y a él le va a hacer un video especialmente de ese, creo. ¡Guau! Y todavía se aprecia pues el hielo, los nevados, por ahí. Vamos a caminar un rato más por allá a ver. ¿Qué nos sorprende? ¿Qué más? La verdad es que estoy sorprendido y muy bonito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Winner, mire cómo corre. ¡Winner! ¡Guau! 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 ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! No había pensado que existía este lugar. Porque pues hay animales, hay un restaurante ahí. Muy bonito la verdad. Pinos. Pues sí, se llama el pinar, ¿cierto? Muy emocionado, la verdad. Hemos estado unos buenos días ya en la ciudad. También los parques, muy bonitos parques en Huaraz. Parques que te recuerdas. A ver, Parque Cuba. Parque La Soledad. Simón Bolívar. Los leones. Los leones. Hay muchos más, la verdad. Si sabes, si conoces Huaraz, quizá eres de Huaraz. ¿Por qué lado del parque vives? Pongan los comentarios. Este es un poco como que se mete tu pie. Miren, es un poco como que te entras. Mira, 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 mira. Guau, guau. Te puedes entrar, la verdad. Curioso, la verdad. Y pues... Sí, me ha dado a sufrir. Ya me estaba yendo rápido. Guau, curioso, la verdad que con cuidado por ahí creo que está igual. Y se hunde. Se hunde. Es como que, no sé, pisas y te hundes. Sí, parece que hay una película que se mete y sale por el suelo. Yo creo que aquí si te metes ya no sales. Guau. Guau, miren. Una vista muy bonita. Uy, y todavía está sonando. Está entre choques, pues, se habrá caído. Entonces, como que con el viento se chocan y pues hacen un sonido. Allá hay una casa. Vamos a ir ahí a ver qué nos trae. A mí, me encanta muchísimo también la naturaleza. También me gusta la ciudad. Eh, quizá en eso a mí me gusta un poco más que a Cris. La ciudad. Ahí encontramos más cosas así. Guau. Miren, como lo están disfrutando a Winner y Cris. Guau, qué bonito, la verdad. Muy bonito. Miren, aquí hay un pino muy grande. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Sí. Cris y Winner ya están subiendo. Guau. Miren. Cris y Winner. Muy emocionados y felices por esta aventura más. Espero que le dan like, compartan y comenten para conocer más lugares como este. Bueno, y ya estamos regresando. Miren, ahí están las alpacas. También las llamas. Ahí están. La verdad que son muy bonitos, miren. Cris dice, ¿qué tal nos escupen? No sé. Yo creo que no. Espero que no. Guau, mira, que atentos. Ven. Y miren la caminata de Winner. Guau. ¿Qué opinan de ustedes, chicos? Oh, yo, yo, yo. No, no. Sí, sí, sí. No, Winner. Los van a terminar todos, güey. Yo creo que no quiere jugar y así. ¿Qué opinan? ¿Por dónde se da la vuelta? ¿Por aquí? La vamos, Winner. Ya, no estés molestando. Te van a dar una paliza, Winner. Alanza. Yo creo que Winner también, no sé, quizá va con la intención de jugar y cuando se acerca a los ladra, como intención de defendernos a nosotros. Nos hemos dado muchísima cuenta de eso, también con las personas. Y, pues, hay algunos perros así por ahí, que les juega muchísimo, pero ya cuando se acerca mucho con nosotros en cariño a otros perros, como que les empieza, pues, ladrar y se molesta un poco. ¿Verdad que sí, Winner? Camina, si es cierto, Winner. Ay, miren, casi se para el fil. ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindura! Vamos, Winner, guíanos. Esa, Winner. ¿Winner ha visto un caballo y tengo que salir ahí? ¡Wow! ¡Sero que no está fe! ¡Winner, no! ¡Winner, ve! ¿Qué hago? ¡Winner! ¡Sssst! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, qué hermoso! ¡Mira, ven! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué obediente! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué chiquito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta que me obedezcas cuando te llamo! ¡Sí! Encontramos agua. ¡Qué rico, la verdad! ¡Uy! ¡Un alivio total! ¡Eso fue el video de hoy, chicos! Espero que les haya gustado y sigan disfrutando más adentro con nosotros. ¡Así es! Dejen su comentario y comportan con sus amigos. ¡Uh! 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 ¡Uh!